¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal del Master Link. Bienvenidos amigos, espero que estén muy pero que muy bien y que estén teniendo un excelente día. ¡Wow! Primero que nada, una disculpa por la ausencia de videos aquí en mi canal de YouTube. La verdad es que estuve bastante ocupado en los últimos días y quería darle un poquito más de prioridad a lo que es mi página de Facebook y los streams que hacemos diariamente ahí. Para quien no lo sepa, estamos haciendo streams diariamente casi todos los días en nuestra página de Facebook fb.gg-masterlink0. Ahí estamos haciendo los streams, hacemos streams de Super Smash Bros., Mario Kart 8 Deluxe, jugamos juegos single player como Luigi's Mansion 3, Pokémon X, jugamos de todo, inclusive uno que otro juego retro. Pero bueno muchachos, hemos vuelto a los videos de YouTube porque quiero dedicarle tiempo a esto, quiero ser perseverante en este asunto de los videos de YouTube. Vamos allá, de fondo van a estar viendo un gameplay de Mario Kart 8 Deluxe, uno de mis videojuegos favoritos de Nintendo Switch de toda la vida. Ahora, es de lo que vamos a hablar en este video. Este video va a ser parte de una serie de tres capítulos, una miniserie de tres capítulos, acerca de la opinión que tengo acerca de las tres consolas de esta generación en este año. Este va a ser algo así como un ¿vale la pena comprar un Nintendo Switch? ¿Vale la pena comprar un PlayStation 4? ¿Vale la pena comprar un Xbox One en 2019 para jugar en 2020? Algo así. Va a ser una especie de guía, opinión personal, referencia acerca de qué opino del Nintendo Switch y cuál fue mi opinión acerca del mismo en 2019. Uy, qué bueno que me dieron este item. Ok, vamos a comenzar con el Nintendo Switch, amigos. Están viendo un gameplay de fondo de Mario Kart 8 Deluxe, uno de los juegos más divertidos que van a encontrar en la consola. Pero, vamos a pasar a eso en un ratito. Primero que nada, vamos a hablar acerca del hardware, acerca de la consola en sí. A día de hoy, 11 de diciembre del año 2019, existen dos versiones del Nintendo Switch. Dos versiones que ustedes pueden comprar de la consola estándar. No sé por qué roja la bomba ya, perdón. De la consola estándar Nintendo Switch. Existe la consola Nintendo Switch normal, la que todos conocemos. Y existe la consola Nintendo Switch Lite. La consola Nintendo Switch Lite se lanzó justamente este año y es una versión, yo diría que un poco más budget, un poco más barata de la consola, la cual es enteramente portátil. A esa consola no se le pueden quitar los Joy-Cons, los Joy-Cons no vibran y tampoco se puede conectar a la televisión. Es básicamente una consola portátil, sin más. No tiene otro tipo de aditamento o característica especial. Ahora, ¿cuál les recomendaría comprar si ustedes están indecisos en cuanto a qué consola comprar? ¿Qué Nintendo Switch comprar? Sinceramente, yo les diría, vayan por el Nintendo Switch estándar. Y la razón es la siguiente. Nintendo, a día de hoy, no ha corregido uno de los mayores problemas del Nintendo Switch. Ese problema son los Joy-Cons. Yo compré mi Nintendo Switch día uno. Lo compré con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y el problema de los Joy-Cons ha estado presente en la consola desde, no sé, yo diría que... Los primeros seis meses de vida de la consola. El problema es que los Joy-Cons se descomponen muy rápido. A los Joy-Cons les sucede algo y es que, por alguna extraña razón, se les mete mucha tierra, mucho polvo y mucha suciedad debajo del hule que tienen los joysticks. Esto hace que los Joy-Cons sufran de un mal conocido como Joy-Con Drift. El Joy-Con Drift quiere decir que, aunque tú muevas tu joystick hacia un lado, debido a que el Joy-Con ya está jodido, se va a mover hacia el otro lado. Es un problema muy frustrante y que le sucede prácticamente a todos los Joy-Cons. Yo no he conocido, y esto se los digo como opinión personal. Recuerden que todo lo que va a salir en este video es opinión personal. Yo no he conocido a nadie que tenga un Nintendo Switch y que sus Joy-Cons funcionen a la perfección. A nadie. Oye, y conozco a mucha gente que tiene Nintendo Switch. Pero bueno, dejando de lado el tema de los Joy-Cons, que se resuelve fácil comprándote un Pro Controller o comprándote un adaptador de control de GameCube, pasemos al tema de la librería de juegos. Tanto en 2019 como en 2018 como en 2017, los juegos de Nintendo Switch se han caracterizado por ser divertidos, por ser entretenidos, por ser duraderos y por ser ports de algunos juegos de Wii U que nadie jugó. Algunos. Recuerden que Nintendo, ninguna de las consolas de Nintendo, y el Nintendo Switch no es la excepción, se ha caracterizado por tener buenos gráficos. Si ustedes están buscando buenos gráficos, el Nintendo Switch no es para ustedes, amigos. El Nintendo Switch no es una consola que les va a dar gráficos excelentes, ¿sí? Hay algunos juegos que se ven muy bien, como por ejemplo Mario Kart 8 Deluxe o Luigi's Mansion 3. Sin embargo, si ustedes están buscando juegos que se vean hiperrealistas, esta no es la consola para ustedes. En cambio, si ustedes están buscando juegos que los hagan pasar horas de diversión con sus amigos, con su familia, juegos entretenidos, aventuras mágicas, entonces el Nintendo Switch es para ustedes. A día de hoy, ustedes pueden encontrar una librería de juegos bastante extensa y bastante divertida en Nintendo Switch, incluyendo viejos clásicos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Party, Mario Tennis Aces, entre otros. Este año se lanzaron varios juegos de Nintendo Switch que yo pondría en el top, así ya, total de la consola, como por ejemplo Luigi's Mansion 3. Jugué Luigi's Mansion 3 en mi página de Facebook, fb.gg-masterlink0, y me divertí muchísimo. Debo decir que es el Luigi's Mansion que más me ha divertido hasta la fecha. También debo decir que me sorprendió muchísimo el apartado gráfico, puesto que es uno de los juegos que más bonitos se ven en la consola, en especial en modo dock, que es el modo en el que podemos ver la imagen del Nintendo Switch en la televisión. Sin embargo, si yo les diera mi propio top 5 de juegos de Nintendo Switch este año, pondría definitivamente Luigi's Mansion 3, pondría Dragon Quest XI S, Astral Chain, ¿qué otro juego pondría? Luigi's Mansion 3, Dragon Quest XI S, Astral Chain, pondría Super Smash Bros. Ultimate, aunque se lanzó el año pasado, yo creo que este año fue el año en el que Smash despegó, más de lo que ya había despegado. ¿Y qué otro juego les podría recomendar de Nintendo Switch? ¡Oh, claro que sí! Pokémon Espada y Escudo. De Pokémon Espada y Escudo ya les di un poco acerca de mi opinión en un video que tenemos aquí en el canal también, pero... es un gran juego, es un gran juego, parte de la franquicia, lo terminé en stream, muchachos, y la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho, es un gran juego, me divertí muchísimo y me la pasé muy bien jugándolo. Sin embargo, el punto al que quiero llegar es que con esta librería de juegos podemos prácticamente asegurar que Nintendo Switch tiene de todo. Si ustedes están buscando un juego para divertirse con su familia, con sus amigos, ya sea en modo local o en modo en línea, tienen juegos como Mario Tennis Aces, Mario Party, tienen Super Smash Bros. Ultimate o tienen el videojuego más divertido de toda la pinche historia que es Mario Kart 8 Deluxe. En serio, muchachos, este juego nunca va a pasar de moda, este juego nunca se va a terminar, nunca va a dejar de haber gente en línea, es un juego que es tan longevo como la consola misma. Es un juego que va a durar por los siglos de los siglos y que ya lo vimos en el Nintendo Wii U, porque básicamente, muchachos, el juego que tenemos en Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe, es un port de lo que vimos en Nintendo Wii U. Y en Wii U, si en Wii U ya era divertido, aquí es el doble de divertido. Entonces, super, ultra, mega recomendado. Si ustedes están buscando una aventura que puedan disfrutar, no muy complicada, una aventura que esté bonita, una aventura para toda la familia, que los niños puedan disfrutar jugando, que no sea tan complicada como algunos juegos tipo RPG. Entonces, este también es su consola. Tienen juegos como Super Mario Odyssey, tienen juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, tienen juegos como Luigi's Mansion 3, etc. Ahora, si ustedes están buscando aventuras un poco más complejas, aventuras tipo RPG con personajes memorables, historias impactantes, que tengan mil y un giros de la historia, que los van a dejar boquiabiertos, esta también es su consola. Tenemos entregas como Dragon Quest XI S, Astral Chain, Zelda Breath of the Wild también entraría aquí. Oh, también se me olvidó que el buen Zelda... ¿Cómo se llama? A Link to the Past? No. A Link Between Worlds? No, Link's Awakening. El buen Zelda Link's Awakening, el remake de The Legend of Zelda Link's Awakening, se lanzó este año, un juego imperdible también, si tienes la consola. Ya casi gano, ya casi gano, corre, 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 por Dios. Gracias, ok. Pero sí, muchachos, una respuesta contundente a la pregunta inicial del video sería un rotundo sí. Sí vale la pena comprar Nintendo Switch en 2019 para que ustedes tengan una consola en 2020. La principal razón yo creo que sería la librería de juegos, el hecho de que la consola es portátil, es un híbrido entre portátil y casera, y también el hecho de que es una consola relativamente nueva. Recordemos que el Nintendo Switch llegó un poquito tarde a esta generación de consolas en la que el Xbox One y el PlayStation 4 ya estaban compitiendo. Bueno, no me gusta decir compitiendo porque realmente no compiten, sino que tenemos más opciones de las que teníamos antes. Sin embargo, yo creo que el Nintendo Switch con el poco tiempo que lleva en el mercado ya se ha posicionado como la consola que tienes que tener y estoy seguro de que en estas navidades lo vamos a ver todavía más marcado. Entonces, muchachos, en definitiva, yo les recomiendo mi recomendación personal, la recomendación del Master Link es sí, vale muchísimo la pena, vale al 100% la pena comprarse un Nintendo Switch en 2019. Es una consola que les va a dar cientos y cientos y cientos de horas de diversión. Es una consola que les va a entregar experiencias únicas como historias memorables, personajes entrañables, música increíble. Es una consola que va a durar todavía yo creo que unos 5 o 6 años a lo mucho. Tienen ahí juegos que la haya nacional que no respetan la comunidad que hay en el mundo que no se puede en el mundo que no se puede que no se puede en el mundo que no se puede y los personajes pero yo recomiendo mucho. Sin lugar a dudas el único punto máximo que yo le voy metiendo Switch y realmente no es un punto máximo porque al fin de cuentas nos están dando un beneficio por eso es el Switch online. Anteriormente nosotros teníamos el privilegio de jugar online de Nintendo de... estoy hablando de todas las consolas, eh no puede, ya tenía la cajita y me pegaron, ok teníamos el privilegio de jugar el online de Nintendo completamente gratis, sin embargo es hasta el Nintendo Switch cuando Nintendo decide utilizar una suscripción de paga tal como lo están haciendo las otras consolas tal como lo está haciendo Xbox con su Xbox Live y Playstation con su Playstation Plus ahora, esto es bueno y malo a la vez, es bueno porque eso le permite a Nintendo crear experiencias online más placenteras y que funcionen si recuerdan, por ejemplo en el Nintendo Wii ¿cuántos de ustedes intentaron jugar Smash Bros. Brawl en el Nintendo Wii online y se enojaron en el intento? o sea, yo me frustré intentando jugar Smash Bros. Brawl en el Nintendo Wii porque no servía el servicio no servía era deficiente el servicio no servía para jugar un juego como Smash online sin embargo, hoy día la cosa ya es completamente diferente hoy día se nota que Nintendo le ha invertido a los servidores de sus juegos online y se notan juegos como Splatoon como Mario Kart 8 Deluxe como Smash en donde el lag es prácticamente inexistente ahora, la suscripción es muy barata de hecho es la suscripción más barata que tienen en Nintendo en Nintendo en en todas las opciones que tenemos para jugar en línea puesto que Playstation Plus es un poquito más caro que que Nintendo Switch Online y que Xbox Live Gold a su vez el único beneficio que tenemos aparte de poder entrar al juego en línea es que tenemos una selección un catálogo de juegos de Nintendo y de Super Nintendo los cuales podemos acceder mientras estemos pagando la suscripción sin embargo muchachos hasta aquí voy a dejar este video en mi opinión el Nintendo Switch Online si es un punto negativo pero no es un punto negativo que debe de verse como algo que le va a quitar mérito a la consola al contrario es algo que Nintendo va a aprovechar y si lo hace bien va a crear experiencias online muy muy buenas a la talla de lo que tenemos en Xbox y Playstation pero bueno muchachos hasta aquí se va a quedar este video si quieren una conclusión rápida de parte del Master Link vale muchísimo la pena yo tengo las tres consolas como se los dije al inicio del video y créanme en la que más jugué fue en el Nintendo Switch fue la consola a la que más le metí horas fue la consola que más cargué más veces cargué de hecho mi Playstation 4 ya está llenándose un poquito de polvo pero el Nintendo Switch nunca ha tenido polvo desde que tengo la consola pues nada muchachos hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado espero que al menos la opinión del Master Link les haya ayudado a tomar la decisión de comprarse el Nintendo Switch y de una vez por todas créanme no se van a arrepentir es una de las mejores videoconsolas que hemos tenido en la historia de los videojuegos si en la historia y pues nada recuerden que esta es mi humilde opinión muchachos pueden dejar su opinión en la caja de comentarios muy probablemente el día de mañana suba mi opinión acerca del Xbox One y del Playstation 4 pero sin más yo me despido muchachos espero que les haya gustado mucho este video espero que se hayan pasado un buen rato y que se hayan divertido tanto como yo sin nada más que agregar solamente me queda decirles que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!